¡Cantale Arnold a todas las mujeres celosas! ¡Cantale Arnold a todas las mujeres celosas! Y canta, risoña y canta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y canta, risoña y canta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Muchachita no seas celosa, tus celos me están matando Tus celos me alejan de ti ¡Cantale Arnold a todas las mujeres celosas! No seas celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Y canta, risoña y canta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y canta, risoña y canta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y canta, risoña y canta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y canta, risoña y canta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y canta, risoña y canta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Tanto amor que yo te he dado Y nunca me enamoraste, mi amor ¡Se acaba, se acaba!